hola amiguitos cómo están cómo me los trata la vida espero que muy pero muy muy bien el día de hoy me encuentro en reforma ya casi de noche raro hacer un vídeo de noche acá no raro que en el canal haya un vídeo de noche quise decir pero pues aquí andamos en un clima delicioso con una temperatura increíble una reforma completamente adornada con flores de navidad con noche buenas una belleza miren yo dentro de muy poco me voy para colombia para encontrarme con mi familia allá en colombia y yo les digo una cosa yo estoy como medio nostálgica de decir ay no es encantado que mi familia viniera y que pasáramos navidades acá porque sencillamente yo amo este país me encanta estar aquí disfruto mucho de todo y cuando camino así en la noche y ando así por estas avenidas digo me voy pero ya volveré sin embargo siempre pienso eso pero bueno ni modo para mí también es importante estar con mi familia reencontrarme y eso también me tiene emocionada es como unos sentimientos encontrados también bueno voy a regresar pronto sin embargo pues eso digo ah me hubiese encantado que ellos vinieran y además también para mostrarles el país pero ya llegará ese momento amigos vamos a pasar la avenida pero todavía no está la luz correcta miren además de que me parece súper bonito como combinan los metrobuses con las noche buenas no me parece que le da una vistosidad y le da así eso una belleza bastante importante a la avenida a la ciudad cuando esto pasa cuando esta combinación pasa a ver a ver en teoría ya es nuestra luz correcto vamos vamos a pasar bien ahí viene una limosina con unos quinceañeros ajá esto es muy común en méxico hacen como un tour por toda la avenida y andan con sus limosinas unos chiquillos disfrutando de la vida y sus 15 años ya estamos entrando casi en invierno sin embargo ahorita por ejemplo hay una temperatura que está bastante agradable yo le calculo unos 17 18 grados hace un poco de fresco entre comillas frío pero no es nada que no sea soportable esta zona siempre es preciosa de noche también no es la excepción así que si están en ciudad de méxico yo les recomiendo venirse a reforma a caminar sea de día o sea de noche es como un imperdible claro esta hora está divino está increíble porque eso el clima está riquísimo entonces bueno también lo pueden hacer de noche es una zona que tiene que estar en la lista sí o sí aquí vas a poder encontrar hoteles restaurantes bares farmacias de todo así que es una buena zona también para hospedarse claro así como es buena prosperar se tienen que saber que es más costos y ya por supuesto por ejemplo acá está el marriott y bueno sabemos que un hotel mucho mucho más caro que cualquier otro por ejemplo que podrías encontrar tal vez en otra zona de la ciudad pero bueno tal cual no ya eso va a depender de la economía de cada quien las crepas nunca pueden faltar yo amo las crepas de verdad no tienen idea de lo común que es acá encontrar y comer crepas en todos lados casi en toda la república se puede encontrar la canción de méxico súper fácil divinas si ustedes vienen pues tienen que probarlo en un 100% tenía tiempo que no pasó por aquí de noche todo bastante iluminado y mucho ambiente de rumba de fiesta de pachanga como siempre de hecho estoy casi segura que yo no les había grabado esto de noche sino que en algún momento les grabé de día y esta zona es muy particular porque no solamente está el tema de los bares y los restaurantes uno tras otro uno pegado tras otro con diferentes temáticas diferente música sino que también es una zona así donde hay venta de muchas muchas cosas sea ropa sean sombreros hay como mucha venta informal alrededor de los bares entonces es como una sensación medio entre tianguis pero zona de fiesta que es bien particular ya casi te gusta la rumba pues simplemente es caminar y buscar la zona o buscar el restaurante o el bar que más te guste porque miren opciones bastante sobra bueno las marquesitas también son deliciosas yo diría que las marquesitas son como unas crepas pero ya más pasadas ya cuando tienen más tiempo y las enrollas no sé si esté diciendo una aberración pero es lo que yo considero y además de una más un poquito o sea la masa queda como más crocante o sea son dos cosas diferentes las marquesitas y las crepas pero hay una similitud es como les pones queso filadelfia le pones nutella o le pones una es más tostada que la otra a eso me refiero ustedes me entienden el tema de hot dogs hot shows hamburguesas etcétera en una zona como esta es un tiro al piso como se dice es algo increíble porque claro aquí te vienes a tomar algo de una vez sales y te comes un hot dog rápidamente así que me parece maravilloso que estén acá lo loco de esta zona que a ver yo les digo la verdad a mí me parece esta una de las zonas más interesantes de la ciudad siempre porque hay como mucha locura y como que demasiadas cosas que ver y detallar al mismo tiempo te tienes un rato a escuchar y vas a escuchar miren yo escucho música por allá escucho música como de un local por allá escucho música que proviene de allá entonces es simplemente tú escoger dónde quieres pasar la rumba pero lugares sobran pero ven allá hay un lugar que tiene la música bastante fuerte entonces acá lo que les decía el tema de las ventas entonces es como un es como una mezcla bastante particular de la zona porque esta gente también vende hasta como muy tarde entonces tú estás tomando y sales y siguen vendiendo como si fuese medio tianguis pero no es entonces es una zona bastante particular vean lo particular no tienda de ropa otra tienda de ropa después tiene un mcdonald's frente hay una churrería al lado hay una super fiesta una mega discoteca al lado una tienda de ramen al lado un burger king miren allá arriba es fiesta dura y pura allá también entonces es como una zona donde a ver puedes venir a comer un helado venir a comer tu churro y después subir y bailar y perrear toda la noche yo siempre traigo a mis amigos para acá cuando me visitan o personas que nunca han venido a méxico porque genuinamente a mí esto más que todo de noche me parece que tiene una vibra bien especial bien única y que no se encuentra muy fácilmente porque genuinamente eso pasa de todo hay de todo también hay que estar bastante atentos en general no es que sea una zona excesivamente peligrosa pero bueno simplemente donde hay alcohol donde hay fiesta y pues estás hasta altas horas de la noche pasa un poco de todo así que siempre hay que estar como dicen pilitas pendientes de todo ya se está vendiendo el ponche miren rico ponche que es el ponche que se vende en navidad acá dulce bastante especiado con frutas recomendado probar miren para que vean más o menos que se puede vender en zona rosa hay termos hay inclusive viandas para la gente que trabaja para la gente que te vayas a llevar una comida juguetes cubo rubik miren calcetines navideños calcetines no navideños porque claro como ya viene el invierno empiezan a sacar todo esto el tema de los gorritos guantes peluchitos de pulpo peluchitos de cerdito peluchitos de todo ha salido el grinch claro que sí está un poco flaco yo le daría de comer y un osito mucho grinch mucho grinch estoy observando bueno que les digo miren ahí hasta el tema de las chamarras dulces a 12 pesos 2 por 10 2 por 10 12 entonces el tema de adornos navideños el tema de tecnología aquí hay de todo tal cual como les digo el tema de la pipita para fumarse su sucu sucu lo que sea que les guste ahí está el tema de perfumería a ver les digo que hay un gran gran abanico de opciones y que hay muchísimas cosas a la venta hay un montón de cosas y esto es así a lo largo a lo largo hasta llegar al metro insurgente sencillaje carteras gorras pero como están de noche ponen sus luces ves ahí ponen todo bien listo porque bueno la gente sale de fiesta y compra así que hay que tener todo bien iluminado miren qué belleza estas que son como unas lámparas perfectamente adornadas como con pedrería una belleza muy bonito esto acá tienen esto para ponerlo en tu habitación la figura que tú quieras no bueno que les digo miren hasta libros de todo de todo tal cual que a veces ustedes dicen bueno pero en más siempre dice que se vende de todo pero es que ustedes no lo están viendo aquí hay alfombras es genuinamente de todo y la gente compra o sea ustedes creen que es que año la gente se pone aquí por gusto no la gente se detiene ve compra y por eso hay oferta y hay demanda por eso es que hay tanta variedad y tantas cosas porque el que viene a ciudad de méxico y ya se conoce este paseíto que yo voy a hacer que es por acá abajo allá arriba está el metrobús y por debajo tú caminas y llegas al metro al metro insurgentes pero esta es la salida hacia zona rosa no hacia la calle principal ya todos sabemos que está bien particular hacia allá abajo está repleto de vendedores desde hace muchísimo muchísimo tiempo ahora siempre llama la atención es el tema de que estar frente a una discoteca y que haya venta todavía de un montón de cosas eso siempre es como que bastante llamativo igual este pasadizo de acá es ya súper común ya se sabe que puedes encontrar también un mini tianguis no sé le podría decir yo acá en toda esta explanada siempre hay un montón de gente y hacia allá hay un tianguis que es bastante particular pero que yo una vez grabé y me pidieron borrar entonces no voy a entrar para evitar confrontaciones pero hacia allá hay como un tema bien interesante porque es como un tema de género etcétera no es bien único pero bueno no les gusta mucho que tú grabé allá así que yo lo respeto pero mira acá está como están con el tema de los pantalones miren acá está el metrobús si ustedes caminan por acá entre toda esta gente y suben hacia allá está el metrobús el caminero doctor galvez pero yo en este caso voy al metro que donde está el metro el metro está hacia allá es justamente acá una de estas entradas ven allá va el metro el metrobús y acá abajo es la entrada al metro bueno amigos que les digo méxico mágico tiene de todo y eso es una de las cosas que yo más aprecio puedes estar por reforma y caminar en una zona que se ve muy increíble muy única muy particular y de repente caminas unos pasos más y te encuentras zonas como estas que está llena de un montón de gente donde hay fiesta donde hay vendedores ambulantes donde hay un poco de todo que tienes que estar súper alerta siempre hay contrastes así muy a la vuelta de la esquina que yo particularmente disfruto mucho y me encantan pero que bueno también es importante mostrar y saber que hay y pues que también forman parte de una ciudad como esta como la ciudad de méxico y bueno amiguitos con este vídeo nocturno me despido hasta acá el vídeo de hoy como siempre les va a recordar darle like compartir suscribirse denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un vídeo nuevo vayan a mis redes sociales arroba hematolosa twitter facebook instagram y nos vemos hasta la próxima bye bye